Seguimos con más desempleo. Más de 500 sanitarios de Málaga sin trabajo y todo por un cambio en el criterio del Servicio Andaluz de Salud. Los trabajadores denuncian que la modificación de criterios les ha dejado sin empleo de un día para otro y que los nuevos contratados no están especializados. Los sindicatos han exigido la paralización y revocación de la medida. Más de 500 sanitarios de la provincia de Málaga de todas las categorías profesionales se han quedado sin trabajo de un día para otro tras un cambio de criterio en la contratación del Servicio Andaluz de Salud. Entre el viernes y el sábado Salud llamó a los profesionales para los contratos que debían comenzar el 1 de febrero, aunque según denuncian se han violado sus derechos laborales además de hacer discriminación a unos frente a otros. Por este motivo ayer por la mañana más de un centenar de profesionales se concentraron ante el pabellón de gobierno del complejo sanitario Carlos Salla para protestar por el cambio de criterio. La primera medida que tomaron fue pasar por registro reclamaciones en las que exigir la renovación de los nuevos contratos y también la paralización de la contratación. La primera medida que tomaron en las que exigir la renovación de la contratación de la